Capitán Mario Muti, piloto de pruebas. Es un caza extremadamente avanzado, el más avanzado construido en Europa. Si se compara con automóviles, seguramente sería el Ferrari de los cielos. Es la maqueta de aeromodelismo más complicada del mundo. Y se hace para los clientes más exigentes. Es muy divertido volar con él. Y desde el punto de vista del piloto, es fácil de manejar comparado con otros aviones. Como cualquier aeromodelista sabe, para obtener un resultado perfecto hay que reunir y preparar todas las piezas. El tifón tiene miles de piezas, pero las principales son siete. Cada país aporta una cantidad de dinero y se encarga de una parte de la construcción. Es el no va más en la construcción por comisiones. Pero con tantos cocineros en esta cocina y con tantos idiomas distintos, ¿funcionará? Las piezas que circulan por las megafactorías del Eurofighter son el resultado de una batalla épica. Una lucha entre la fuerza y la velocidad, la integridad y la maniobrabilidad. Esto significa fusionar todas las capacidades de varios aviones en uno. Para estar a la altura del desafío técnico, los ingenieros han inventado nuevas técnicas de fabricación. Para añadir una dificultad más a su fabricación multinacional, cada pieza conlleva sus propios desafíos. Italia. La gran fábrica aeroespacial de Alenia, cerca de Turín, posee el 21% del consorcio y se encarga del ala izquierda y de parte del fuselaje trasero. Son las piezas 1 y 2 del modelo. El fuselaje contiene los motores. Los pilotos militares necesitan potencia de fuego, así que los diseñadores colocan unos supermotores Rolls-Royce atrás para hacer sitio a las armas. Bajo el ala hay varios compartimentos para el armamento, especialmente el pilón o cañón exterior, desde la que se lanzan misiles dirigidos por infrarrojos. Lo que vemos es una réplica, pero representa bien este misil de corto alcance guiados por infrarrojos. Y hay otros pilones. En medio del ala, hay uno interior sobre el que se pueden montar tanques y misiles según requiera la misión. Algo muy importante. La dificultad estriba en conferir al avión fuerza suficiente para que aguante el intenso calor y el exceso de vibración, manteniendo un peso lo más ligero posible. La solución, el titanio. Tan duro como el acero y un 45% más ligero. Pero para estar a la altura de las exigencias del tifón, hace falta algo más que simple titanio. Para ello, los italianos usan un proceso único llamado conformado superplástico y soldadura por difusión. Láminas de titanio se calientan a unos 1000 grados centígrados, que llevan al metal a un estado plástico. Después se inyecta un gas para que se formen unas crestas y nervios que le proporcionan más resistencia. Alessandro Di Benedetto es el jefe de producción del Eurofighter. Conseguimos unos paneles muy resistentes a las temperaturas. Pero también muy livianos, ya que el titanio tiene un peso específico muy bajo. También son resistentes desde el punto de vista mecánico, porque estas líneas y salientes garantizan que la pieza tenga una gran resistencia y que sea a la vez flexible e indócil. Esta superpiel de titanio se cubre de fibra de carbono. De hecho, el 70% de este fuselaje está hecho de compuestos de fibra de carbono. Otra medida de reducción de peso. Porque cuando hay que despegar deprisa, el peso importa. Para ser un caza es muy ligero. Si recalentamos motores para despegar, estamos en el aire en un instante, mientras que en los aviones anteriores siempre tenían que recalentar para despegar. Con el Eurofighter se puede ascender mucho muy rápido. Tan rápido que en menos de 90 segundos este superjet despega y gana 9 kilómetros de altura. Por increíble que parezca, igual que las maquetas de aviones, la superficie de fibra de carbono de este caza está reforzada con pegamento. El compuesto de carbono se hace como la pasta. Delgadas láminas de carbono se cortan a medida y se disponen en capas. Cuando se calientan, se unen creando uno de los materiales más resistentes del mundo. La idea de volar en una maqueta gigante hecha de plástico y pegamento haría que la mayoría de nosotros prefiriese quedarse en tierra. Pero los pilotos de pruebas del Eurofighter no tienen miedo. Si repasas las experiencias de todos los pilotos de pruebas del avión, te das cuenta de que esto es algo diferente. Detrás de nosotros hay muchos ingenieros, mucha gente que piensa y trabaja junta diseñando, produciendo y haciéndolo todo bien, para que cuando montemos en el avión nos sintamos seguros. Un elemento para añadir aún más complejidad a la mezcla. Los italianos no pueden terminar esta pieza hasta que reciban un último componente desde una fábrica británica. Pero una pieza que sí se hace íntegramente en Italia es el ala izquierda. Segunda pieza de la maqueta. En su configuración básica, las alas de los aviones parecen muy sencillas. Pero para crear esta sección del avión, hace falta algo más que casar la parte de arriba con la de abajo. El ala inferior posee un esqueleto de barras horizontales. Pero en vez de estar unidas con remaches, estas barras se pegan para crear una fusión perfecta. Así el genio tecnológico continúa restando kilos al peso final del avión. Un factor fundamental. Como podemos ver, estas barras bastidores están totalmente pegadas a la estructura del panel inferior para ahorrarle peso a toda la estructura del avión. Parece mentira, pero el mejor caza del mundo está diseñado para que vuele mal. Esta gran estructura triangular se conoce como ala delta. Y por increíble que parezca, su forma y el lugar en el que se monta en el avión hace que el Eurofighter sea inherentemente inestable a baja velocidad. Pero si aceleramos, este extraño y disparatado diseño se convierte en el rey de las máquinas voladoras. Este avión no vuela a baja velocidad, sino que supera a la del sonido. Es capaz de recorrer la distancia entre Londres y París en 20 minutos. En tierra, los operarios instalan las parrillas transversales. Estos puntales refuerzan los planos horizontales y proporcionan ángulos sobre los que colocar los elementos internos del ala. Y poco más, ya que la mayor pieza de este ala del Eurofighter es el combustible. Es lo que los ingenieros denominan un ala mojada. Dentro del ala hay una sección anterior y otra posterior para el depósito de combustible. Así que contamos con dos depósitos. Lo mejor de todo es que no hay que hacer nada porque el avión regula la cantidad de combustible para ajustar su centro de gravedad de forma automática. Así que no hay que controlarlo manualmente. El diseño del depósito de combustible permite que el avión lo haga todo él solo. El ala mojada posee una ventaja operativa. Al llevar el combustible dentro no hay que colocar depósitos bajo las alas. Una vez más, más espacio para las armas. El Eurofighter está diseñado para luchar. Nacido a finales de la década de 1980, se concibió como defensa contra las temibles amenazas de la Guerra Fría. Pero cuando se acordó construirlo, la Guerra Fría ya había acabado. Sin embargo, otra guerra se avecinaba. La de los extremistas. Mañana, un Eurofighter podría ser nuestra primera línea de defensa contra las tácticas terroristas. El mundo cambió durante los años de diseño del Eurofighter pero no por ello hubo que regresar al tablero. El avión es tan avanzado que se adapta sobre la marcha. Mientras el tifón vuela hacia el cielo, en las fábricas se libra una batalla más silenciosa. Terminar este costosísimo avión europeo. Una sola pieza presenta miles de retos. Los equipos de construcción hacen boquetes para unir las partes superior e inferior del ala. El contacto hace que salten chispas, así que añaden agua por motivos de seguridad. La precisión es crucial. Esta pieza de la maqueta debe quedar conectada sin fisuras a otras cuatro piezas principales hechas a cientos de kilómetros de distancia. Al menos en teoría. Para que esto funcione en la práctica, los márgenes de la tolerancia son más estrechos que un cabello humano. Ya que trabajamos con materiales diversos, como compuestos de fibra de carbono, aluminio y titanio, la máquina debe garantizar el mayor grado de precisión cuando taladramos. Cada boquete se inicia en un material y termina en otro. Por tanto, es muy importante que la herramienta de taladro pueda practicar el orificio adecuado a la primera. Hay que hacer muchos agujeros, pero si el avión no llevase pegamento, habría que hacer cinco mil más. Menos remaches significan menos riesgo. En condiciones de vuelo, el fuselaje se mueve y encoge. Cualquier remache que no esté perfectamente ajustado podría crear fatiga de metal y ocasionar una grieta. Una ala mojada no consta solo de piel, hueso, pegamento y taladro de precisión. Para terminarla hacen falta otras piezas. Los alerones aleta o flaperones, los alerones o flaps y los sistemas hidráulico y eléctrico son fundamentales para que el avión vuele. La fábrica de Eatscasa está en las afueras de Madrid. Esta megafactoría española posee el 13% del Eurofighter y se encarga del ala derecha. Tercera pieza Es la única pieza principal que se hace aquí. Montse Martínez, ingeniero de producción. Aquí lo que estáis viendo es la instalación de toda la fase eléctrica, la fase hidráulica, todos los actuadores que nos permiten el modifico. de los flaperones, de los pistachs. Se montan también todas las cadenas que son las cubiertas de las distintas fases y de las distintas partes que se acaban equipando posteriormente en el ala. Parece un déjà vu que los ingenieros españoles construyan su ala de forma idéntica a como se hace en la fábrica italiana. En un principio lo primero que recibimos son las piezas las elementales y las hay de distintos tipos. Tenemos lo que son las pieles y las partes metálicas haciendo una primera división. Después tendríamos también las partes de sistemas como son el cableado, las tuberías para hidráulica, las tuberías para combustible. Antes de terminar cada pieza esta debe someterse a numerosas pruebas. Una de las principales preocupaciones en un ala mojada son los escapes. El ala está instalada por las zonas de los cerrajes y se realizan movimientos para simular el comportamiento que puede llegar a tener cuando está cargada el ala con el combustible ya que no es lo mismo el ala en vuelo que el ala simplemente es mojada. Tras semanas de trabajo de ingeniería el ala está lista para abandonar su lugar de nacimiento en España. Aquí lo que tenemos es un ala completamente terminada, un ala que ya ha pasado por la fase de pintura y ha pasado por toda la fase de instalación de todo el sistema eléctrico e hidráulico. Es un ala que se le ha hecho ya el equipamiento de los slats y los plaperones. Las piezas 2 y 3 de la maqueta están listas. Estas alas gemelas nacidas a cientos de kilómetros de distancia se separarán y después volverán a unirse en el aparato terminado. Pero antes de eso hay que reunir unas cuantas piezas más. Shamsbury es la sede de BAE Systems propietaria del 33% del Eurofighter. Alistair Spavolt gerente de operaciones En este hangar producimos las principales piezas del fuselaje frontal entre ellas el parabrisas y la cúpula de la cabina. También hacemos el fuselaje trasero la aleta las cubiertas de los motores los timones de dirección y otras superficies de control. Es una de las mayores fábricas aeronáuticas de Gran Bretaña. Si miramos de cerca esta megafactoría del Eurofighter echaremos algo en falta. ¿Robots? Las partes robóticas del proceso son las dedicadas a la construcción de las piezas y a todos sus detalles pero el ensamblaje es una actividad manual que exige un alto grado de destreza y habilidad como las que poseen nuestros operarios. La falta de automatización añade una dificultad a esta mega maqueta. El error humano. Cada pieza del avión debe estar perfectamente alineada. Volando a 16.000 metros y a 2.000 kilómetros por hora no puede haber margen de error. Para lograr este nivel de exactitud en las cuatro fábricas separadas por cientos de kilómetros sin la precisión de las máquinas es una prueba de la destreza y pericia de los ingenieros y diseñadores del tifón. Esta exigencia de destreza manual aporta un elemento positivo al proyecto. El consorcio ha creado más de 10.000 puestos de trabajo en toda Europa. En Samsuri las piezas se colocan en su lugar. La pieza de mayor tamaño de las fabricadas en el Reino Unido es el fuselaje frontal. Cuarta pieza de la maqueta. Este elemento contiene 5.500 piezas menores. Pero antes de nada las compuertas de los motores. Es el último elemento necesario para finalizar la primera pieza el fuselaje posterior. no se trata de trampillas normales ya que también están hechas de superplástico. En Italia las compuertas se añadirán al fuselaje. Primera pieza está completada. Tres de las piezas principales de la maqueta están listas. Las dos alas y el fuselaje posterior. Ahora la cuarta pieza el fuselaje frontal la cabina. Esta cabina está hecha de un compuesto de carbono titanio y aluminio y está formada por miles de piezas. Es una de las partes más complicadas de la maqueta. Mark Jackson es el director de ingeniería del tifón. El ensamblaje es el aspecto técnicamente más difícil del fuselaje. No me refiero a ningún elemento individual sino al diseño de todo el producto ya que los ingenieros tienen que satisfacer unas exigencias muy rigurosas. Por suerte todas las megafactorías del Eurofighter reciben una copia de las instrucciones. Para controlar los sistemas automáticos del avión hacen falta 45 kilómetros de cables y 40.000 conexiones cada una de ellas dispuesta con precisión y revisada de forma concienzuda. Carl Hallam electricista aeronáutico. Esta es la cabina del avión donde están todos los instrumentales de vuelo. Es como el cuartel general del avión. Este nido de cables sirve para proteger la vida del piloto y por tanto necesita una gran pericia. Parece un lío pero siempre hacemos lo mismo y todo está muy bien configurado. Los electricistas tienden todos los circuitos eléctricos. Después los conectan para formar un solo sistema. Es una tarea absorbente. cuando llegan las bobinas tardamos tres días en tenderlas y conectarlas. Y después una semana más para finalizar el cableado dentro de la falsa cabina. Una réplica del cableado se añade al fuselaje para las pruebas. Lo crean o no este será su aspecto final. parece estrecho pero es la primera clase de los cazas. La impresión de estrechez no es aplicable a la aviación comercial porque para ser de un caza esta cabina es muy grande de hecho es bastante espaciosa. Yo he volado un máximo de nueve horas con repostaje y no me cansé sentado en la cabina así que es muy agradable y el aire acondicionado funciona no es muy ruidosa claro está que hay ruido pero comparada con otras cabinas esta es muy cómoda. Otro elemento de asistencia para el piloto es la sonda de repostaje en vuelo que permite a los pilotos obtener combustible durante el vuelo lo que aumenta la autonomía del avión. Para que el ala delta del Eurofighter posea más estabilidad necesita estos sobresaliendo de la parte delantera del avión se hallan estos estabilizadores o canards que actúan como mini alas que equilibran el avión. Esta es su posición de aparcamiento pero en cuanto el avión entra en modo de vuelo se repliegan para estar en línea con el resto del avión después las puedo controlar directamente con los mandos si tiro de ellos se alza para que el avión suba el morro si empujo bajan estas piezas también están hechas de titanio según el método de superplástico conformado y soldadura por difusión como el fuselaje trasero y son fuertes pieza 5 hecha en la fábrica inglesa también se construye la sexta pieza el empenaje de cola también de compuesto de fibra de carbono que proporciona estabilidad lateral y protege los sistemas de comunicación de la aeronave sólo queda una pieza antes de montar esta maqueta el fuselaje central séptima pieza este tubo central se construye por el socio alemán dueño del 33% del tifón todo salvo el empenaje de cola y los estabilizadores está conectado a este pivote central al igual que las alas también es un gigantesco depósito de combustible el juego está completo ahora llega el mayor reto de todos unir las siete piezas construidas en cuatro fábricas situadas por toda Europa para formar un solo avión las piezas se distribuyen entre las fábricas del Eurofighter cada una recibe un juego completo para que pueda montar su propio avión en Gran Bretaña la megafactoría de British Aerospace construye tifones para la fuerza aérea británica el primer trabajo es disponer las piezas uno el fuselaje trasero dos y tres las alas cuatro fuselaje frontal y cabina cinco estabilizadores seis empenaje de cola siete fuselaje central lo que hacemos aquí es tomar las piezas principales de la estructura es decir los fuselajes y las alas y las ensamblamos después instalamos las conexiones eléctricas y el sistema informático probamos el avión volamos con él lo pintamos y por fin lo entregamos a nuestro cliente la RAF con un diagrama de instrucciones en cuatro idiomas y veinticinco unidades que entregar en un año es más fácil decirlo que hacerlo cada dos semanas nos enfrentamos a un gran reto puesto que las piezas vienen de todo el mundo y viajan por toda Europa montarlas todas en un solo punto es un gran dolor de cabeza y hacerlo veinticinco veces al año es todo un desafío en primer lugar hay que unir los fuselajes comienza con el alineamiento una fase crucial y un reto para el instalador John Beresford en la zona de instalación por láser lo que hacemos es que casamos el fuselaje frontal con el fuselaje central por medio de una técnica de láser cada sección se atornilla y luego se refuerza cuando trabajamos con los fuselajes trasero y central usamos un panel de sobrecarga que permite la sobrecarga de la estructura externa del avión esta zona es muy importante estos cierres tienen que ser instalados correctamente porque los motores están en esta zona y se producen muchas vibraciones tenemos que asegurarnos de que están correctamente instalados disponen de pocas herramientas para montarlo esta es una de las herramientas que usamos la colocamos encima de tal forma que permite que el operario perfore boquetes de tamaño de tamaño correcto después para aumentar la seguridad más pegamento aplicamos sellador para proteger el panel y toda la estructura de la filtración de agua y de la corrosión montar un Eurofighter tan caro es una gran responsabilidad pero para estos hombres la labor merece la pena trabajar con este avión es estupendo la gente disfruta de lo que hace me encantaría subir algún día es un sueño que tengo tras semanas terminando el fuselaje se añaden las alas las alas están unidas al resto por seis grandes tornillos en tres puntos este es el central que usamos como punto de referencia para todo el ala es reconfortante saber que incluso los mejores ingenieros del mundo tienen días malos ¿qué ha pasado ahora? no puedo creerlo se acaba de romper la diferencia es que estos hombres hacen otro y continúan las herramientas de la planta funcionan con aire comprimido para eliminar chispas y cualquier otro riesgo de incendio la instalación de las alas tiene que sincronizarse a la perfección una vez que colocas una tienes que poner la otra porque cada una tiene su tren de aterrizaje y pasado un tiempo el avión pierde estabilidad a continuación se montan los estabilizadores y el empenaje de cola por fin parece un avión solo le falta el sistema de despegue la potencia del Eurofighter proviene de dos motores Rolls Royce gemelos al igual que con el resto de las piezas de esta mega maqueta la sincronización es crucial los motores se instalan casi al mismo tiempo que ponemos el sistema informático y el resto del equipamiento de nuevo se basa en el centro de gravedad si colocásemos los motores antes que los ordenadores y que el fuselaje frontal el avión quedaría muy pesado por detrás y podría desequilibrarse y tocar el suelo porque es una aeronave muy ligera las siete piezas principales así como otros miles de elementos fabricados en cuatro países distintos ya están montados pero el avión aún no está listo antes de que pueda volar al tifón le queda una tarea más como cualquier otra maqueta el Eurofighter se pilota por control remoto el avión se controla mediante ordenadores el factor humano entra en juego durante los ataques pero el vuelo se realiza por ordenador sin él no podría funcionar un simple virus informático sería letal para mantenerlos a raya el acceso se restringe la instalación del sistema informático es una tarea muy confidencial sólo unos cuantos empleados de la empresa están autorizados para montar los ordenadores en el avión no es como coger un programa de Microsoft de una estantería y meterlo en el tifón el modelo británico está listo pero antes de que reciba el visto bueno final el avión debe realizar un pequeño desvío los sistemas del avión están expuestos a algo más que los ataques enemigos están a merced de amenazas invisibles se fabriquen donde se fabriquen todas las unidades tienen que pasar por una de estas se denominan cámaras anecoicas esta en Alenia Aeronáutica Italia es la mayor de Europa el revestimiento de las paredes está hecho de 11.000 pirámides de esponja estas cámaras suelen usarse para probar la acústica ya que absorben el sonido en cambio esta se emplea para probar la vulnerabilidad del avión al electromagnetismo una fuerza invisible de la naturaleza que puede inutilizar el instrumental de a bordo estas pruebas se realizan en todos los aviones sean de combate o de pasajeros Cristiano Montruccio ingeniero por norma todas las aeronaves tienen que pasar por la prueba de campos electromagnéticos sin embargo un avión de defensa tan sofisticado como el Eurofighter requiere unos controles muy rigurosos la sala crea condiciones de vuelo virtuales pero además del avión se despega del suelo podemos levantar el avión hasta 15 metros para abrir y cerrar el tren de aterrizaje y así reconstruir también esta circunstancia de forma muy parecida a la realidad en vuelo los sistemas protegidos por esta prueba lo controlan todo la interacción entre el piloto y su nave se denomina interfaz hombre-máquina hay pocas palancas y además todas están cerca así que no tienes que girar ni revolverte para accionar algo por detrás tal vez tengas que hacer algo así para encender el avión en tierra pero una vez que has despegado todo lo tienes entre las manos es un sistema que llamamos OTAS sistema de vuelo basado en joystick y palanca así no hace falta soltar la palanca para pilotar pero el tifón es algo más que pilotaje por cables este mega jet puede pilotarse en un abrir y cerrar de ojos un elemento clave del caza más avanzado del mercado es lo que el piloto lleva puesto sobre su cabeza Fergus Singleton director de entregas de fuselaje el casco recibe información de los sistemas del avión y tiene un visor delante de los ojos del piloto también le indica hacia donde debe mirar por medio de una flecha que señala el punto de atención por ejemplo un blanco enemigo puedes estar mirando hacia abajo o al interior de la cabina y aún así sigues apuntando esto significa que basta que el piloto mire hacia su enemigo para que el avión sepa hacia dónde tiene que disparar lo que vemos es una situación en la que sólo tengo que ver a mi enemigo no maniobrar el avión para disparar acertar y librarme del blanco los cascos también disponen de un sistema de control por medio de la voz gracias al sistema de voz el avión reconoce la orden y la ejecuta mediante un sistema de selección esto es muy útil en el caso de un avión de combate ya que en situaciones difíciles es posible realizar todas las funciones sin soltar la mano de la palanca a medida que aumenta la presión hacerlo sería muy fatigoso sino imposible así que el sistema evita que esto suceda cada casco está programado para un piloto en particular la línea se diseña según el tamaño de la cabeza del piloto también hay otros parámetros que se ajustan al piloto y que están incorporados al visor por tanto es un sistema muy personalizado es un casco bastante complejo y robusto también desde nuestro punto de vista como pilotos va a suponer una revolución en la forma en que se llevarán a cabo los combates aéreos del futuro por imposible que parezca esta colaboración ha sido un éxito las siete piezas principales y los miles de elementos más fabricados en cuatro países y en cuatro idiomas diferentes encajan esta maqueta está terminada ha llegado el momento de someter el avión a la prueba crucial esta base de la Luftwaffe en Lage Alemania alberga una de las mayores flotas de tifones de Europa y a uno de los escuadrones de pilotos más experimentados buenos días a todos la inestabilidad atmosférica de la zona está creando una gran cantidad de nubosidad baja la zona más nublada es Berlín antes de que los pilotos alcen el vuelo los ingenieros de tierra realizan sus pruebas esto se hace antes y después de cada vuelo es un procedimiento meticulosamente organizado el tifón recibe la autorización de despegue de despegue de despegue de despegue el eurofighter tifón es una obra maestra de la ingeniería diseñada con precisión para enfrentarse a circunstancias imposibles podría ser la maqueta más complicada que existe pero todos están de acuerdo en que es el dueño del aire cuando volé en un eurofighter por primera vez fue amor a primera vista es un avión fantástico seguramente el mejor que he pilotado el tifón es una auténtica delicia su rendimiento es asombroso te deja atónito es lo mejor que hay y desde luego que también es divertido cuando montas en esta maravilla de avión y le das fuerza la potencia que desarrolla es increíble que también se puede hacer en esta maravilla en esta maravilla Gracias.